Este es un informe especial Mucha atención, estamos en el lugar de los hechos Se ha registrado temprano esta mañana un accidente automovilístico en la carretera CA5 Se reporta cuatro personas heridas que varias de ellas ya han sido trasladadas A un centro asistencial público, al hospital escuela aquí en la capital de la república Cuatro heridos, ha dejado este brutal accidente automovilístico a la altura de Río del Hombre Vamos con Nelson Sorto que está en el lugar, Nelson Nelson Sorto está precisamente en el lugar para darnos detalles De este terrible accidente que se ha suscitado en la aldea de Támara Ahí por el Río del Hombre, ¿verdad? Río del Hombre Fue un camión repartidor de productos creo con un Toyota, con un vehículo Faila Y lamentar cuánto accidente de tránsito se ha registrado solo este jueves a nivel nacional Incluso personas han muerto como ocurrió en el sector de Villanueva Donde un hombre fue atropellado y murió de inmediato Y también en Choloma Cortés, donde nos reportaba Rogelio Trejo Un muerto y un gravemente herido En algunos lugares está lloviendo Está lloviendo, está lloviendo Hay que tener mucho cuidado Voy a establecer esta comunicación telefónica o en vivo Con nuestro compañero Nelson Sorto Nelson Sorto, que nos ha de estar escuchando En HCH Radio Para que nos dé detalles en el lugar Ya llegaron las ambulancias Las ambulancias ya llegaron al hospital escuela ¿Verdad? ¿Verdad? Están, ya llegaron las ambulancias Licenciada Ariela Cáceres Al hospital escuela con cuatro heridos En este lugar Este accidente fue bastante temprano Sí, nosotros dimos a conocer la información Aproximadamente a las ocho de la mañana Con fotografías que nos mandaron nuestros televidentes Gracias siempre por estar con nuestra programación pendiente Bueno, brevemente Nelson Sorto Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado Vea usted cómo han quedado estos vehículos Completamente destruidos Por ejemplo, este carrito, el camioncito Es el más destruido Donde iban las personas más lesionadas Porque quedaron atrapadas Acá en la cabina Los bomberos y los paramédicos de la curva Los sacaron de acá Y ya los han trasladado al seguro social Este es el kilómetro 25 Es una curva Una curva muy peligrosa aquí Y que aquí siempre se dan este tipo de accidentes Máximo es cuando está lloviendo Y vea el otro carro cómo quedó La parte lateral Diríamos derecha La parte lateral derecha de este vehículo Cómo quedó Completamente destruido Este pick-up Cabina sencilla Y vean ustedes la cabina de este vehículo Cómo quedó Gracias a Dios Gracias a Dios Las personas aún van con vida Y las van a Y las están llevando ya A estos centros asistenciales Los paramédicos Solo quiero destacar algo En esta En este accidente Que muchas veces Se critican las llantas de los vehículos De los buses Pero este Por ejemplo este carro Este carro blanco Este carro blanco Las llantas Prácticamente las cuatro llantas Andan completamente pelonas Si José me puede hacer una Una toma ahí Porque realmente Muchas veces Criticamos mucho Al transporte urbano Por las llantas Pero miren estos vehículos Con estas llantas Y Como están en este momento Las calles de nuestro país Es muy difícil Completamente ya Vencidas Cómo puede detenerse En una carretera Un vehículo Con unas llantas de esta naturaleza Es imposible Poder hacer un frenazo Y son las cuatro llantas Que las tiene este vehículo De esta naturaleza No quiero Esto no significa Que por eso haya sido El accidente Pero es parte De un accidente Cuando usted no anda El vehículo En buenas condiciones Nuestro informe Junto a José Oseguera Kilómetro 25 Carretera al norte Con este informe Retornamos con ustedes Al control principal